Hola, mi nombre es Fernando y les contaré mi historia, tal vez se considera creepypasta pero esto fue real. Hacía varias semanas que los fidget spinner se empezaron a volver una tendencia en Youtube. Por lo que empecé a buscarlos en las tiendas principales de mi ciudad, pero lastimosamente no los encontré. Así que decidí buscarlos en Mercado Libre. Después de buscar por unos minutos, encontré uno que me llamó mucho la atención. Era una estrella hecha con bronce. Contacté a la persona y en 3 días ya lo tenía. Lo raro de este juguete fue que me lo dio sin su paquete de envoltura. No me importó ya que lo había comprado en una página donde en la mayoría se venden cosas de segunda mano. Jugué con el fidget spinner hasta el anochecer, mientras veía vídeos en Youtube, acostado, sobre trucos con el juguete, con una mano sostenía el celular y con la otra el fidget spinner. Hasta que por un momento por extraña razón ya no quiso girar, pausé el vídeo y me puse a observar el juguete pensando en la razón por la cual ya no quiso. Quité los plásticos del centro y empecé a mover el círculo central, enseguida el fidget spinner comenzó a girar, creí que se había solucionado todo. Volví a hacer lo que estaba haciendo. Enseguida traté de girarlo del lado contrario y no quiso girar. Ya era medianoche y ya no quise arreglarlo, por lo que lo dejé en el buro apague el celular y me puse a dormir. Esa noche tuve sueños bastante extraños, soñé que el mundo se acababa, después por razones que desconozco yo aparecía sin extremidades. Amaneció, el día fue bastante normal, hasta que llegué a mi casa, no había tocado el fidget spinner durante todo el día, por lo que entré a mi cuarto para jugar un poco, pero este no se encontraba en el lugar que lo había dejado en la noche. Le pregunté a mi mamá y a mi hermano mayor que si no lo habían agarrado, y los dos respondieron que no. Lo busqué por toda la casa y no lo encontré. Pasaron las horas, se hizo de noche, me fui a acostar y me dormí. Las pesadillas comenzaron, esta vez soñé que observaba tras la ventana de mi cuarto a un tipo vestido de monje que acuchillaba a una persona, yo trataba de salir por la ventana para ayudarlo pero la ventana se negaba a abrir, por lo tanto lo único que hacía era gritar. Era de madrugada cuando me desperté sobresaltado al escuchar un ruido, se escuchaba un zumbido, por lo que supe que provenía del fidget spinner. Me levanté de la cama y traté de encontrarlo con el sonido que hacía. Caminé frente al baño y el ruido provenía del otro lado de la puerta, la empujé y encontré el juguete girando en el suelo. ¿Quién ha entrado? Grité en voz no muy elevada. Me agaché para recogerlo, con el dedo índice traté de tomar el centro mientras que con el pulgar tomaba debajo de una orilla. Pero por la oscuridad no me di cuenta de la velocidad con la que giraba, y rompió el hueso de mi dedo pulgar, caí sentado por la reacción de este, pero no sentía nada de dolor, enseguida todo empezó a girar a mi alrededor, trataba de levantarme pero todo daba vueltas, a gatas trataba de llegar al cuarto de mis padres para que me ayudaran a arreglar mi dedo, pero la velocidad con la que giraba todo, no podía avanzar. Lo último que recuerdo fue que vomité y me desmayé por lo mareado. Desconozco cuánto tiempo estuve inconsciente, desperté hoy acostado en un lugar lleno de escombros, traté de levantarme con ayuda de mis manos, en eso se dobló mi brazo izquierdo, observé mi dedo y seguía quebrado pero sin sentir todavía dolor. Algo ebrio comencé a caminar tratando de encontrar mi casa pero no la encontré, solo hay personas muertas tiradas y escombros por todos lados. Seguí caminando sin rumbo por varias horas hasta que observé una persona, esta vestía una túnica de monje color dorado. Ahora mismo me encuentro con él, y sé que moriré igual que todas las personas que había aquí. Mientras mis padres me observan gritando tras la ventana de mi cuarto. Bien pues he regresado, gracias por esperar. Quiero mandar saludos a, Creepypastas y Masetson Flores. Y agradecer a Georgievich Gonzalo por darme ideas en la historia. Su link está en la descripción. Si quieres que te mande saludos o recomiende tu canal, comparte este video y comenta. Chau.